Pioneros en el sistema de intercomunicación mediante Megafonía IP Que te comunica con el 911 las 24 horas, los 7 días de la semana EQ911, ¿cuál es tu emergencia? ¡Atendemos tu emergencia en el lugar y hora que nos necesites! ¡Yo sí te cuido! ¡Yo sí te cuido! ¡Yo sí te cuido! ¡Yo sí te cuido! Rumiñahui, ya cambió. Municipio de Rumiñahui. Wilfrido Carrera, alcalde.